El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas noches y bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es martes 10 de mayo del año 2022. En récord te acercamos a los tuyos aún en la distancia. Recarga tu operador de datos y minutos en más de 1.500 puntos récord. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.630. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy 59.50. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por los organismos de la Gobernación de Córdoba. Segunda balota, número cero. Tercera balota, número tres. Cuarta balota, número tres. Tres, cero, tres, tres. Treinta, treinta y tres es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Purísima, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Felicitaciones a todos.